Seguramente muchas personas ya sabrán qué es un blog, pero otras que no, así que el día de hoy en el podcast y en el canal vamos a revisar qué es un blog, para qué sirve y cuáles son sus beneficios. Así que compáñenme. Madres Emprendedoras, episodio 126. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al canal de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser victoriosas y ser unas madres felices y unas emprendedoras exitosas a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer. Claro está, así que bienvenidas a todas. Y el día de hoy estamos lunes 18 de marzo del 2019. Estamos empezando la semana con mucha energía, con mucho ánimo, con muchas ganas. Así que desde aquí les mando un fuerte abrazo y dedicación a todas aquellas madres que empiezan la jornada con esa energía a tope, contagiándose de energía, contagiándose ellas mismas y también contagiando a su familia. Inicio de semana. Así que para todas aquellas madres va dedicado el podcast. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente muchas personas ya lo conocen, pero también seguramente habrán personas que no. Así que por eso el día de hoy vamos a hablar sobre un tema, el qué es un blog, para qué sirve, cuáles son sus beneficios, cómo crearlos de manera así muy rápida. Así que el programa de hoy se ve muy, muy bueno. Así que bueno, también no sin antes invitarles a que visiten katiaman.com, este membership site, este curso, esta academia con cursos online para madres emprendedoras, cursos de emprendimiento, de marketing, de ventas. Y el día de hoy ya está subida todos los cursos del, todos los episodios del curso de los primeros pasos del emprendedor. Se van a arrancar también en los cursos de marketing básico. Así que deben estar pendientes y les invito a que nuevamente se suscriban aprovechando esta promoción del 50 por ciento hasta por tres meses o a las primeras 25 personas. Ahí queda la invitación a aprovechar estos cursos que les van a quedar paso a paso para que puedan emprender y se van a ir empapando de muchas cosas, de muchos ámbitos. Así que bueno, ahora sí vamos a entrar al tema de hoy y veíamos que es un blog. Pues un blog es una página, es una web en donde tú colocas tu servicio con cierta frecuencia. Sí, y pueden haber de diferentes tipos, puedes crear un blog personal donde cuentes tus experiencias, tus vivencias, tu día a día. Puede ser, puede haber un blog estudiantil. Incluso ahora se da mucho el tema que los chicos ahora van creando en base a los deberes o las actividades que van estudiando en sus, en la universidad, en el colegio. Lo van plasmando ahí como apuntes en su blog, se puede manejar. Hay un blog empresarial también que puede ser ya pues justamente para empresas enfocado y dando a conocer esos productos, esos servicios o información de valor que puede ofertar la empresa. También hay un tema temático que puede ser, no sé, de pronto, gente que le encantan los cómics, gente que le encanta de pronto alguna película y hace algún blog sobre esto, dando algún criterio, alguna crítica sobre algún tema en particular, también se puede dar. Esto, como habíamos visto antes en otros episodios del podcast, sirve como una estrategia de inbound marketing. Te ayuda para generar confianza. ¿Por qué? Porque como decíamos al inicio, esto es una web que te permite ir colocando contenido de manera recurrente y objetivamente la idea sería que sea constante. Puede ser diario, puede ser trimestral, puede ser semanal, puede ser como tú desees, puede ser una vez al mes. En fin, lo importante y obviamente tiene que ir basado a una temática. ¿Por qué sirve como una estrategia de inbound marketing? Porque tú te das a conocer, generas esa confianza, das valor en base, por ejemplo, si tú eres una, a ver, me invento. Si tú eres una zapatería o si tú eres de las típicas de la pastelera que me encanta, que hacen estos postres tan deliciosos. O un chef que de pronto tiene algún detalle, tiene su experiencia en el tema de crear, no sé, Cocina Fusión. Comienza a generar un blog donde va contando sus experiencias, va contando de pronto los mejores tips, las mejores prácticas o qué platos va lanzando. En fin, y todo esto se va propagando, va llegando a la gente. La gente, por ejemplo, puede alguien buscar cuáles son los mejores tips de la cocina de Fusión. O qué no se debería hacer, o qué se debería hacer, o qué está en tendencia, o qué no. En fin, o cuáles son los mejores restaurantes. Tú puedes tener de pronto un blog hablando, si eres tú un experto, haciendo un análisis de todos los restaurantes que puedes encontrar en este momento en alguna ciudad en especial o recomendar algo. Y todo eso se va generando post y ya vamos a ver que hay diferentes tipos de contenido, ya lo vamos a ver en diferentes formatos me refiero, pero que ayudan para ir generando esa confianza. Ahora, para ver un poquito y para que nos entremos un poco en la historia, les podría comentar que desde 1997, John Barger acuña la palabra WeBlock. ¿Qué quería decir? Es, pues, registrar algo en la web. Eso es lo que significaba, eso es lo que quería decir. WeLove, acuñar, registrar algo en la red. Y bueno, en 1994 también tenemos que Justin Hall crea en la web que se llama links.net, donde comienza a crear, es la primera vez que se comienza a crear, crea su web para ir contando sus anécdotas, sus experiencias. Y que, bueno, en realidad ahora está sumamente explotado el tema del blog. Todo el mundo tiene un blog, es muy fácil crearlo, ya lo vamos a ver cómo crear, hay de maneras gratuitas, hay de maneras pagadas, ya dependerá. Lo vamos a ver ya más adelante. Pero en todo caso, todo esto creó en estos años de los 90, comenzó a crearse una serie de incluso palabras que comenzó a explotar. La gente vio esa posibilidad de escribir, de escribir sus historias, de darse a conocer. Y, por ejemplo, de aquí se originan varias palabras como es blogging o en español bloguear, que significa gestionar tu blog. Hay otra palabra interesante que es blogger o bloguero o bloguera, que es la persona que escribe un blog. O blogósfera, por ejemplo, que es un conjunto, se refiere a todos los conjuntos de blogs que existen. El V-blog, el V-blog, es el blog en video, que también es un formato que ahora está en tendencia que son, tú vas contando igual tus anécdotas, pero a través de un video. Puedes ir contando tu día a día, tus cosas. Yo, por ejemplo, lo hago a las personas que me siguen en Instagram, también se suben en YouTube. Ahí se ve, por ejemplo, el día a día, las cosas que tú vas participando ya y en forma general de tu trabajo, de tu vida personal, haces como un mix y ahí vas contando en forma de video. Esto también gusta muchísimo. En el 2003, por ejemplo, se creó, en vista de que ya, como decíamos, en todos los años 90 se crea toda esta plataforma, se masifica el tema del blogger y se crea, ojo, la plataforma Glover, que es de, es de, ahora es de Google, sí, pero antes fue creada de otra empresa, no me recuerdo, déjenme ver el nombre. Esta empresa, esta empresa se llama, se me fue, voy a dejarles en las notas del programa, ah no, se llama Pira Labs, perdónenme, se llama Pira Labs y después fue adquirida por Google en el 2003. Y pues esta, esta plataforma, Blogger, sirve para crear y publicar una bitácora línea a línea, crear, publicar contenidos, el usuario no tiene que escribir ningún código, es tan fácil ni instalar programas, solo tienes que enlazarte allá a Blogger y puedes ya crear tu blog de manera gratuita. Pero ya vamos a ver cuáles son las desventajas. En el 2003, también se crea una plataforma, Wordpress, que es de código abierto, que te permite, fue pensada para crear blogs. Y en esta fecha también Google crea algo interesantísimo en vista del boom de los blogs, algo que se llama Google Adsense, que te permite crear publicidad, o más bien dicho, que Google pueda poner publicidad en tu blog para que tú puedas tener ingresos, es decir, ingresos para los blogueros, lo cual es realmente interesante. Ahora, si tú quieres crear un blog, tienes la manera fácil, súper fácil, que es, te puedes meter a esta plataforma blogger.com, que lo habíamos visto, y puedes ahí crear tu blog. Dices, das los pasos, te logeas y comienzas a crear tus artículos de manera gratuita. Pero, ¿cuál es la limitación? No tienes control sobre tu blog, porque el blog de alguna manera no te pertenece, pertenece a Google en esta fase, pero puede ser una opción muy interesante para las personas estudiantes, por ejemplo, que quieran escribir sus contenidos, comenzar a darse a conocer por algo que les guste o les apasione. Como decíamos, también hay los blogs temáticos, que realmente también son muy buenos, que dan mucho de sí, hay temas muy, que mueven bastante, por ejemplo, temas de fútbol, como decía, temas de juegos, o temas de Marvel, bueno, ahora por mi hijo les comento que le encanta tanto eso. Y hay gente que ya comienza a vivir de ello, hace videoblogs sobre eso, hablando de blogs temáticos. Bueno, que como decía, que me voy por otro lado, con el blogger tú puedes crear de forma gratis, no te cuesta nada, no te cuesta el hosting, no te cuesta el dominio, nada. Tú tranquilamente lo puedes crear. Pero también, como les decía, ahí está el WordPress, que es donde yo también tengo mi página web, que inicialmente, como les decía, fue creada para, por el tema de los blogs, pero ahora tú puedes crear toda tu plataforma, toda tu web, ya es, imagínense, creada desde el 2003, ya se ha consolidado como una plataforma realmente sólida para poder crear sitios web, que ya habíamos hablado en el podcast, y que ahí sí tienes, obviamente, vas a tener que definir un dominio, tienes que definir un hosting, pero ahí tú puedes ir creando, y es tu plataforma, puedes ahí crear tu propio blog de manera muy fácil. En realidad, hablando de recursos, tampoco es que es mayor cosa, y puedes ir comenzando a crear contenido. Si de pronto tienes por ahí una idea de negocio, que ya quieras implementarla, y que quieres ir probando, quieres ir escribiendo, incluso esto te va a ir permitiendo a que te vayas, te des a conocer. Ahora, como habíamos dicho, sí que es una estrategia de email marketing, que genera confianza, es muy válida, pero sí que está como muy explotada. Otra de las estrategias, y esto es otro tema de otro podcast que lo habíamos hablado, es que podamos crear un podcast como el de ahora, es un medio con audio, también puede ser algún video, o puede ser video a través de lanzar lo mismo, a través de un video de un blog, pero a través de las diferentes plataformas, puede ser Instagram, puede ser YouTube, puede ser Twitter, bueno, en fin, hay un montón de cosas. Esto, de alguna manera, te permite generar, obviamente, contenido, darte a conocer, generar confianza en tu nicho, validar una idea de negocio, en realidad es muy práctico. Así que a las personas que de pronto nunca conocían lo que es un blog, les invito a que prueben, de pronto pueden comenzar de manera muy gratuita, o si no, aplicar, yo recomiendo WordPress, es muy bueno, es cuestión de definir, como les decía antes, un dominio y un hosting, y en base a alguna idea que ustedes quieran ir plasmando su contenido, ya pueden ir arrancando. Y lo bueno de esto es que con muy pocos recursos, muy pocos, tú puedes ya controlar tu blog y de alguna manera buscar estrategias, tanto en Facebook Ads como en Google, en Google Pagado, donde tú puedas ir gestionando para darte a conocer y que todos lleguen a tu sitio web. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, espero que haya sido de su agrado, recuerden que pueden contactarme, todo el feedback que has recibido, muy bien recibido para comentarios, dudas, preguntas, e igual manera si quieren consultas o consultorías sobre algún tema en especial para sus emprendimientos o sus empresas, estoy aquí a las órdenes. Gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, Google Podcast, iTunes por sus valoraciones de 5 estrellas, Google Spotify, el corazoncito verde, iVoox también, y en fin, en la plataforma que ustedes quieran pueden escucharlo en su celular de manera fácil. Y también gracias por suscribirse a los cursos de kateman.com, esta academia de Membership Site, concursos para madres emprendedoras, y en general para cualquier persona que quiera emprender, está ahí la información. Ya se lanzó el primer curso, esta semana se va a lanzar el curso de marketing básico, así que les invito a que le echen un ojo. Y bueno, no me queda más que darles las gracias por estar ahí. Y nos vemos, nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast en un segmento. Ah, tenemos una entrevista maravillosa con una emprendedora joven, pero que ya está viviendo de su emprendimiento. Así que nos vemos. Chao.